Bueno, yo soy Andrés y este es el videoacta de la segunda reunión de la marcha, de la 12ª marcha solidaria, de la reunión del 22 de noviembre del 2011. Hemos empezado con un repaso a las diferentes partes del dossier y a la corrección de ellas. Rosa ha empezado poniendo su parte de cultura y luego Gonzalo ha explicado la parte de historia. Después Dani y Irene nos han explicado cómo va a ser la charla a los profesores y el objetivo del dossier, para tratar el tema de la marcha durante la semana y las diferentes asignaturas y viéndolas para conocer el país. Y luego Elena y María Riaver han estado hablando de las estadísticas. Después de esto, Dani ha comentado el video sobre la educación y el video que podíamos incluirlo para la hora de concienciar a la gente. Es un video sobre la educación en Marruecos y muestra cómo se trata a los alumnos y sobre todo a los niños. Luego también, que debido a las semanas de exámenes, pasamos la reunión de la semana que viene del martes al jueves. El jueves a las 2. Y antes de esta semana tenemos que terminar de unir todas las partes para el dossier de la profesora, en que cada uno tiene que mandar su parte al correo Gmail para luego mandarlo al de Hotmail. Después de esto, hemos pasado a la creación de comisiones para el dossier de empresas. Hay tres comisiones, portada, o sea, comisión de portada, comisión de cartas a las empresas y comisión de proyectos. La comisión de portada tiene que traer la semana que viene doscientos ideas para la imagen y el eslogan de la portada del dossier de las empresas. De la forma que pueda traer a alguien diferente a las empresas y todo eso. Y luego en la comisión de cartas a las empresas se encargan de las cartas que se envían a las empresas antes de mandarle el dossier. Hay que distinguir entre las empresas viejas, es decir, que ya han participado con la marcha, y las empresas nuevas. Las empresas antiguas también hay que agradecerles haber participado en marchas anteriores y todo eso. Y también se encargan de las tres últimas páginas del dossier de empresas, leerlas y adaptarlas ahora mismo. Y luego ya la comisión de proyectos tiene que buscarla a partir de la exposición del proyecto de otros años, variarlo y también buscar la imagen que explique el proyecto de forma bastante gráfica. Ya después de la aplicación de las diferentes comisiones, luego Irene nos ha estado hablando sobre las responsabilidades que tenemos que tomar a la hora de la creación de las comisiones, que aunque uno sea el responsable de una comisión, puede elegar trabajo en el resto organizador, aunque no sea de su comisión, para compartir el trabajo. Y luego ya después de eso ya hemos creado las comisiones, que son comisión de cartas a las empresas Marina, Gonzalo y María Rigaber, comisión de portadas Mayes, Ana Carbajo y Belén, y comisión de proyectos Rosa, Ana Marín y yo. Así que ya hemos concluido la ronda de la marcha en eso. Gracias.